Cada vez hay más gente interesada en este mundo del PC Gaming. Y para continuar la serie de PC Gamers del canal, hoy recomendaré algunos equipos pertenecientes a la gama media. Sin más relleno, ¡comencemos! Lo primero que debemos saber es que la gama media sería la parte más balanceada del PC Gaming, ya que nos permite streamear, jugar a altas tasas de refresco e incluso a resoluciones mayores que el 2K a 60 FPS sin problemas. Y sin tener un precio tan desorbitado, aunque la cosa en Bolivia no es tanto así. Ahora sí, vamos con la PC de Intel. Como procesador usaremos un i5-9600K de 6 núcleos y 6 hilos, a 3,7 GHz y 4,2 GHz en modo Boost. Un procesador muy bueno en videojuegos, que puede levantar tarjetas gráficas de gama alta y mantener los 144 FPS sin problema. Además de tener la capacidad del overclock. Este procesador cuesta 300 dólares, que serían alrededor de 2.100 bolivianos. Como placa madre usaremos una B365M Plus Gaming TUF de ASUS. Una tarjeta madre con una de las mejores protecciones del mercado, que aguanta la novena generación de Intel. Tiene 4 puertos para RAM, un puerto SSD M.2, el más rápido del mercado. Y sin olvidar que tiene RGB para que tu PC parezca una discoteca. Cuesta 120 dólares, que serían 840 bolivianos. También quería agregar que si quieres hacer overclock, te vayas por una placa de gama Z390. Es muy buena placa, pero es algo cara en el caso de los procesadores Intel, por lo que ya depende de ti. Aquí pondremos dos módulos de RAM Ballistic RGB de 8 GB a 2600 MHz cada uno. Teniendo un total de 16 GB en dual channel, para que trabajen mejor. Con esta cantidad ya seríamos capaces de editar muy bien, grabar e incluso streamear. Además de tener RGB, cada módulo cuesta alrededor de 85 dólares, por lo que en total nos saldría 170 dólares, que serían 1190 bolivianos más o menos. Aquí usaremos la magnífica GTX 1660 Super de 6 GB GDDR6. En este caso, el modelo de ASUS TUF. Una excelente placa de video de gama media, superior a la RX 590 de 8 GB. Y con una mejor eficiencia energética, además de contar con el famoso codec en Event Touring, que nos permite streamear y grabar de forma muy eficiente. Con esta GPU ya podremos jugar a todos los juegos del mercado, ya sea en 1080p o en 2K, en 60 FPS o incluso en 120 FPS. Muy recomendada con monitores de altas resoluciones o altas tasas de refresco. Esta GPU cuesta alrededor de 300 dólares, que serían como 2100 bolivianos. Usaremos dos unidades de almacenamiento. Un disco duro de 1 TB Seagate para tener nuestros proyectos, juegos y archivos varios, etc. Y un SSD T-Force TUF de 500 GB, para poner el sistema operativo y lo que usemos más a menudo, como los programas de edición y juegos que juguemos más, para poder abrirlos más rápido. Además de tener RGB para tu PC discoteca. El disco duro de 1 TB cuesta 50 dólares, que serían 350 bolivianos. Y el SSD Fiestero cuesta 90 dólares, que serían 930 bolivianos. El i5-9600K no viene con un disipador de stock, así que para solucionar esto y aprovechar al máximo este procesador, usaremos una refrigeración Hyper 212 RGB de la marca Cooler Master. Un disipador eficiente y con un precio razonable. Además de tener RGB fiestero para nuestra PC discoteca. Cuesta alrededor de 65 dólares, que serían 455 bolivianos. Como fuente de poder usaremos una CX650M de Corsair, con certificación 80 Plus Bronze. Una fuente de poder que nos permitirá mejorar a futuro sin problemas, además de ser semimodular. Lo que nos permite quitar cables que no estemos usando, para tener una PC más ordenada y bonita. Esta fuente de poder cuesta alrededor de 100 dólares, que serían 700 bolivianos. Pero si gustas, existen fuentes similares que no son modulares, pero son más baratas. Como la MWE 650 Bronze de Cooler Master, que cuesta 630 bolivianos. Aunque eso depende más de cada quien. Esto último, ya depende más de cada quien. Pero por motivos del video, incluiré un case Cooler Master MB530P. Un case con buen flujo de aire, espacio suficiente y RGB para completar nuestra PC discoteca. Cuesta alrededor de 125 dólares, que serían 870 bolivianos más o menos. El precio de esta magnífica PC de gama media de Intel es de 1320 dólares, que serían alrededor de 9200 bolivianos más o menos. ZEP es un precio muy alto para la mayoría de personas, yo me incluyo en eso. Pero es un excelente PC para poder jugar, grabar y streamear si así lo quieres. Un digno PC de gama media. Ahora, para la PC de AMD, trataré de usar los mismos componentes, para que ambas PCs sean lo más parecidas posible. Sin más relleno, ¡comencemos! Usaremos un Ryzen 5 3600 de 6 núcleos y 12 hilos, a 3,6 GHz y 4,2 GHz en modo Boost. Es un procesador muy bueno para videojuegos, excelente para trabajos como ser el diseño o la edición, capaz de levantar tarjetas gráficas de gama alta y mantener los 144 FPS, además de poder overclockearse. Este procesador cuesta 230 dólares, que serían 1700 bolivianos más o menos. Aquí usaremos una B450 Plus Gaming TUF de ASUS. Al igual que la B365M de la PC anterior, tiene muy buenas protecciones y aguanta hasta la tercera generación de Ryzen, tal vez incluso hasta la cuarta ya que a AMD le gusta tener mucha compatibilidad. Tiene 4 puertos para RAM, un puerto SSD M.2, RGB carnavalero para tu PC discoteca, además de permitir un overclock no tan exagerado sin necesidad de comprar una placa de gama alta. Cuesta 120 dólares, que serían 840 bolivianos. Aquí pondremos dos módulos de RAM Ryzen Z RGB de 8 GB a 3000 MHz cada uno, teniendo un total de 16 GB de RAM en dual channel. Esta cantidad ya nos permitirá editar, grabar y streamear muy bien. Además, las altas frecuencias de estas memorias potencian aún más al procesador y al equipo en general. Y, como era obvio, tiene RGB para tu PC arcoiris. Cada módulo cuesta alrededor de 90 dólares, por lo que en total saldría 180 dólares, que serían como 1260 bolivianos más o menos. Aquí también usaremos a la GTX 1660 Super de 6 GB GDDR6, porque es una de las mejores placas de video en relación costo-beneficio dentro de la gama media. Y, como ya dije, un gran rendimiento a buenas temperaturas y bajos consumos, con posibilidad de streamear. Esta GPU cuesta alrededor de 300 dólares, que serían 2100 bolivianos. Pero, si quieres ahorrar dinero, cosa que no recomiendo tanto en este aspecto, puedes optar por una RX 590 de 8 GB, con un rendimiento un poco inferior, pero con un precio alrededor de 270 dólares. Ya depende de ti. Usaremos las mismas dos unidades de almacenamiento. El clásico disco duro de 1 TB Seagate y un SSD T-Force TUF de 500 GB, para el sistema operativo y programas más importantes. El disco duro de 1 TB cuesta 50 dólares, que serían 350 bolivianos. Y el SSD Fiestero cuesta 90 dólares, que serían 630 bolivianos más o menos. Usaremos el mismo Hyper 212 RGB del PC anterior, un buen disipador eficiente, silencioso y con RGB Fiestero. Cuesta alrededor de 65 dólares, que serían 455 bolivianos. Aunque, si quieres ahorrar dinero, puedes usar el disipador de stock que incluye este Ryzen, que a diferencia del i5 del PC anterior, sí lo incluye y es muy bueno igualmente. Ya depende de ti. Usaremos la misma fuente de poder CX650M de Corsair, con certificación 80 Plus Bronze. Una fuente eficiente, con buen margen de mejora y que es semi modular. Esta fuente de poder cuesta alrededor de 100 dólares, que serían 700 bolivianos. Pero, como ya dije, si buscas, hay opciones más baratas no modulares, como la MWE650 Bronze, que cuesta 630 bolivianos. Ya depende de ti. Incluiré el mismo case Cooler Master MB530P, buen flujo de aire, espacio suficiente y RGB para completar tu PC discoteca. Cuesta alrededor de 125 dólares, que serían 870 bolivianos, aunque obviamente puedes ponerle el case que tú elijas. El precio de esta excelente PC de gama media de AMD es de 1260 dólares, que serían alrededor de 8820 bolivianos, más o menos. Es un excelente PC para poder jugar, grabar y streamear si así lo quieres. Además de tener un muy buen rendimiento en tareas como ser el diseño y la edición, incluso en arquitectura. Un digno PC de gama media. Como último punto del video, quiero mencionar que, si bien un PC de gama media sería lo ideal para casi cualquier jugador, no es necesario para poder jugar muy bien, pero si puedes permitírtelo, es una muy buena inversión. También quiero invitarlos a dejar sus dudas respecto al PC Gaming para un próximo video. Recuerden dar like si el video te ha gustado, compartirlo para ayudar a más gente y suscribirse para más contenido de hardware y videojuegos. Antes de concluir con el video, quiero mandar un agradecimiento especial a un suscriptor especial. Yukio Gameplays, quien fue el creador de la nueva cabecera del canal que estarán viendo en estos momentos. Yukio, muchas gracias. Dejaré su canal en la descripción. Sin mucho más que decir, yo soy Neros, y les deseo muy buenos días, tardes o noches, lo que proceda. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!